Y hasta ahora, reunión de crisis en el Sindicato Central de Regantes del Trasvase. El secretario de Estado, Hugo Morán, adelantaba que el texto llevará algunos cambios para ser perfeccionado y los regantes temen más sorpresas. Desde el sindicato reclaman al presidente del gobierno valenciano, Chimo Puig, y al delegado del gobierno, José Vélez, una reunión para dar explicaciones. Ayer asistimos a la constatación de lo que venimos denunciando desde que se inició hace dos años el proceso de planificación hidrológica en el Tajo, que es un proceso marcado por la improvisación política de un gobierno que nunca deja de sorprendernos. Ayer se llevó a la máxima instancia del agua, del mundo del agua, al Consejo Nacional del Agua, la aprobación de un regal decreto en el que se fijaba expresamente que no se elevarían caudales ecológicos a partir del año 2026 si se depuraba, es decir, se asumía que el problema de la contaminación en el Tajo es la depuración, si se depuraba y se invertía en depuración de grandes capitales que vierten sus residuos sin depurar convenientemente al cauce del río. No se elevarían caudales ecológicos. Y así se aprobó, por cierto. Pero claro, el secretario de Estado, a preguntas de Castilla-La Mancha y de también Mías, hasta en tres ocasiones dijo que lo que se iba a aprobar a continuación, que no era otra cosa que un proyecto de real decreto preparado por el propio ministerio, carecía de validez legal, es decir, que no se iba a poder aplicar. Esto es un chiste, es un juego, es una broma. ¿Están jugando, mintiendo a una población de cuatro millones de personas que se van a ver afectadas con despidos, con problemas medioambientales, con incrementos en los precios del agua en sus viviendas? Esta pregunta se la dirigimos a los líderes de Valencia y de Murcia, vinculados al Gobierno de la Nación, para que nos expliquen si lo que se afirmó hace dos semanas se ha convertido en papel mojado. Desde aquí aprovechamos para pedir ya una reunión urgente con el delegado del Gobierno de Murcia y también la vamos a pedir esta misma mañana con el presidente de la Generalitat para que nos aclaren si lo que dijeron hace dos semanas es cierto o si es papel mojado y desde luego su peso político queda en suspenso y desde luego queda ninguneado por sus propios mandatarios nacionales.